El devocional de hoy, enero 26, se titula La razón de nuestras convicciones. Se encuentra en Colosenses 2, de los versículos 1 al 5, que dice Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la Iglesia en la Orisea, y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes, y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Una planta necesita nutrientes y tiempo para convertirse en un árbol alto y robusto. De la misma manera, nuestras convicciones se desarrollan por medio del estudio de la Biblia y la oración. Estar plantados en la verdad bíblica no consiste en sostener una Biblia y afirmar que creemos cada palabra. Necesitamos saber por qué estamos convencidos de que las doctrinas básicas de la fe son verdaderas. He aquí algunas preguntas que le ayudarán a empezar. ¿Por qué considera que la Biblia es verdadera y digna de confianza? ¿Por qué Jesucristo es el único camino para ser salvo? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y de los no creyentes? ¿Qué dice la Biblia sobre la mayordomía de la tierra? ¿Cómo debe usted pensar y actuar con respecto a las cuestiones de justicia y opresión? Espero que estas preguntas le hagan reflexionar en cuanto a cómo se han desarrollado sus filosofías personales. Estudie la Biblia y haga de ella la piedra angular de sus pensamientos. Evalúe lo que Dios dice en vez de mirar un asunto a través del lente de la preferencia personal. Fundamente sea en las sagradas escrituras. Y así, cada vez que surja una nueva filosofía, podrá mantenerse firme en la fe sin vacilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!